El Poder Judicial amplió por 7 días más la detención preliminar de Croswell Coyla Bengoa. La solicitud fue hecha por el fiscal, que investiga la muerte de Rosa Cáceres, expareca sentimental del detenido. El cuerpo sin vida de Rosa Cáceres fue encontrado en Vila Vila. El cadáver presentaba dos impactos de bala y fue incinerado. Croswell Coyla Bengoa es el principal sospechoso del asesinato de su ex conviviente. La audiencia de ampliación de la detención preliminar se desarrolló en el primer juzgado de investigación preparatoria. El fiscal realizó el pedido, indicando que se necesitaba realizar mayores indagaciones. Luego de escuchar el alegato del fiscal, la jueza Carmen Álvarez aceptó el pedido del Ministerio Público. Croswell Coyla Bengoa permanecerá detenido hasta el 20 de marzo, mientras duran las investigaciones.